Y ya está disponible Boomies, el libro de Degoboom y la fórmula EXE, puedes consultar cualquier información en el link de la descripción. Pero bueno chicos y chicas, bienvenidos al juego de Alphabet Lore en el celular, sí amigo, a mi celular, aquí en mi super tableta, vamos a jugar y aquí está la letra A. Y no sé qué es lo que hay que hacer la verdad, así que le voy a dar a play si deja su like, vámonos, amigo, es la tecla, la letra, la tecla que estoy diciendo. Ay no, no agarré la A, amigo, solo agarré dos, no puede ser, ay hay que juntar dinero, ay ya entiendo este juego amigo, es de fusionar para ganar, increíble chicos, podemos derrotar a la letra I, sí, nivel 1 completado amigo, ya saben de qué es el juego. Es uno de mezclar personajes para luchar contra el enemigo y solo de letras, ok, así que deja tu like, suscríbete, hazlo por Boomie, mira el canal de Degoboom aquí está y vamos a ganar. Claro que sí, nosotros no perdemos, ya ganamos dinero para poder comprar más personajes y además en el inicio tenemos que aprovechar no ser tan mensos como yo en el nivel anterior. Porque acabo de atrapar a un, a una, nada más una letra y ahora pude agarrar a tres chicos, vamos, tres más, ya somos siete, wow, vamos a pelear. Contra la B chicos, la B es muy poderosa, no puede ser, tengo que mezclar, sí es cierto, voy a probar mezclar las letras A, a ver qué letra podemos sacar chicos. Atentos, miren cómo ganamos y las teclas, bueno, ¿por qué le digo teclas amigo? ¿Qué me está pasando? Las letras están bailando, entonces ganamos ahora 500 de dinero, eso es mucho eh, 500 pesitos, pero quién sabe chicos, vamos a ver ahora qué es lo que podemos conseguir. ¡Vamos al nivel máximo compañeros! Bueno, estamos en el nivel número 3 y agarramos tres llaves ya, ¿qué vamos a sacar con las llaves? Algo interesante, eso espero. Y atentos, ahora voy a mezclar porque ya no me queda más espacio, vamos a mezclar las letras A, mira, tenemos un nuevo personaje que es la, la letra B chicos. Atentos, ahora vamos a mezclar todas las, las letras B, vamos a obtener puras B chicos, mira, ya tenemos puras B, y vamos a mezclar las B, a ver, la C. Hemos desbloqueado la C chicos, intentemos desbloquear todas las letras, así hasta la Z, o sea, eso debe ser muy difícil, ¿no? Muy complicado. También tenemos dinero para poder mejorar esto, porque me dan una I, ah, es como un arquero, la, la I sirve de arquero, pero si la fusionamos. ¡Me da una G chicos! Hemos sacado la letra A, B, C, y la G, y también la I, con pitas. A ver, vamos a mezclar las dos B, y vamos a hacer la mezcla de C's, y me dan la D, de Dego, boom, la D de Dego, man, es obvio la más fuerte, claro que sí. Y vamos a ir ya con todas estas letras, ya no puedo hacer nada, así que a ver, pero atentos que podemos poner una A. Mira, me dan gratis dos A chicos, excelente, las vamos a mezclar aquí con la D, mezclamos la C, me da una D, atentos, vamos a poder mezclar la D y da la E chicos. La E que es muy guapetona también, vamos con la E compañeros, aquí enfrente. ¡A la guerra! Uy, a ver si podemos, no sé, solo son dos contra cuatro. Uy chicos, se nos complicó la cosa, la E, la E, es poderosa también, mira, de un golpe los mata a todos. ¡No me lo puedo creer! ¡Llego ha ganado la D, el número tres, con la letra E! Si no, dije Dego amigo, dije Ego, porque ya la E es muy buena. Y atentos, ahora que tenemos las tres llaves que hemos conseguido, podemos conseguir un tesoro del mal. Y el Exe va a darme la suerte ahora mismo, el Exe va a abrir todos los tesoros chicos. Vamos a ver qué nos da, vamos a ver qué nos da. Abrimos el primero. ¡Pim, pam, pum! ¡Dinero! ¡Dos mil de dinero, eso es mucho! ¡Oh, mil más de dinero! ¿Y cuánto más? ¡Oh, cien pesitos! Bueno, ahí no me dio mucha suerte el Exe, pero sacamos un montonazo de dinero. ¡Excelente, mis cracks! ¡Cuatro mil quinientos ya tenemos! Y vamos con un spin, atentos que tenemos también un spin para obtener más dinero y más suerte. Vamos a espinear una vez. ¡Pim, pam, pum! ¡Oh, me han dado cinco letras! Y chicos, al parecer, creo que son letras, sí, no estoy seguro, pero bueno. ¡Vamos allá! ¡La letra A en su máxima expresión, en su máximo poder! ¡Vamos a sacarlas todas! ¡Wow, chicos! Mira, saqué todas las A. ¡Uy, pero aquí ya! ¡Oh, perdí ahí muchas A, chicos! No sé cómo le voy a hacer ahora, pero bueno, vamos a comprar muchas A. Ok, creo que esto es lo máximo ya que pude comprar. Y también tenemos cinco gratis. ¡Perfecto, chicos! Cincos I. Atentos, que ahora vamos a sacar muchas letras nuevas. ¿Por qué? Porque soy poderoso, ¿ok? Miren, mezclamos las B y me dan una C y la D. Tenemos la D de Dego Boom. ¡Mira! ¡Vamos a escribir Dego, chicos! Está la D, la E y la G. A ver si sacamos aquí la O, amigo. Hay dos G y sale la J. ¡Oh, tenemos la I! ¡Deggy! ¡Mira, Deggy! ¡Deggy Boom! ¡Vamos a enfrentarnos allá con todas las letras! Me faltaría la O nada más, chicos, para escribir Dego. O sea, tarea épico, ¿no? Escribir Dego y derrotar a las otras letras. ¡Vamos allá! ¡Batalla brutal! ¡Batalla contra los enemigos! El Dego es muy poderoso. ¡No pueden hacer nada con él! ¡Excelente! La J es una arquera también. Pero lo conseguí. Nivel número 4 hecho al 100%. ¡Victoria! ¡Súper victoria! A ver, por ahora yo digo que vamos muy bien. Pero tenemos que ahorrar un poco de dinero para poder mezclar letras y sacar las otras. Porque por ahora llegamos con la J, la I. Pero faltan algunas, ¿eh? Porque la Z yo creo que va a ser casi imposible. Pero mira, aquí está la F. Y yo creo que la F es mala, ¿no? ¡Ah, sí! La F tenemos que ir a por ella y derrotarla. Atentos, compañeros. O sea, aquí debí agarrar más A, chicos. Se me quedó una A atrás. Solo tengo tres. Pero bueno, a ver qué podemos hacer con esta A, chicos. A ver, vamos a comprar un arquero. Vamos a comprar... Ay, no. Vamos a ver un anuncio, ¿ok? Atentos. Ya conseguí bastantes de estos. Espérate. También vamos a conseguir otro arquero. Voy a mezclar las A. A ver si podemos hacer algo chido, compitas. Porque tengo la C. Pero la I, si mezclamos la I. Las dos G. Me dan dos J. Atentos, dos J. ¿Qué vamos a sacar? ¡La K, chicos! A ver, hemos sacado la A, B, C, D, E. La F no la hemos sacado. La F no, ¿eh? Sí, la F al parecer todavía no. La G sí la tuvimos, creo. Ay, chicos, ya estoy confundido en cuántas letras tenemos. Pero hemos sacado bastantes. Así que vamos a la guerra. A ver si podemos. Porque tienen dos G ellos. Y son muy difíciles. La K también es una letra de arcos. Que tira flechas, amigo. Pero mira, lo conseguimos fácil. ¡Re fácil! Hecho al nivel Dios. Perfecto. Las letras más felices del mundo son las mías, chicos. ¡Victoria y mil pesitos! Atentos que aquí podemos reclamar. Me dan cinco mil si veo un anuncio en nivel máximo aquí. Pero por ahora vamos a ahorrar lo máximo que podamos. Ya tengo mil cuatrocientos de dinero. Entonces tal vez con eso podamos hacer algo. Atentos que ahora también. No sé si el spin lo puedo dar otra vez. Creo que no. En cinco minutos más la podemos sacar. Pero vamos a intentar sumar aquí con esto. Porque no sé qué me van a dar, chicos. Y dinero o algo. ¡Ah! Me van a dar un montón de letras, chicos. ¡Vámonos! Ok. Menos dos. Aquí, ¿verdad? Vale, perfecto. Uy, pero es que aquí no pasa nadie. Nada más pasaron tres letras. ¡Ah, chicos! Cada vez saco menos letras. Vamos a ahorrar un poco de dinero, ¿ok? Porque por ahora vamos bien con esto. Mira, tenemos la A, B, C. La C, ya la sacamos. Ahí está la C, la D, la E, la I, la K. Y vamos a ver si la batalla va bien, chicos. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que no necesito comprar nada. Así que perfecto. Vamos allá, chicos. Vamos allá. Y las dos J, hay que derrotarlas. Las J. ¡Excelente! Vamos ahora. Este nivel se ve más complicado. Uf, pero hay muchas A. Aquí hay muchas A, por lo menos. Vamos, vamos, vamos. Agárralos todos. ¡Excelente, excelente, chicos! ¡Ya vamos! ¡Uy, hay TNTs! ¡Uy, no! Perdí, pero si ni la toqué. No había tocado nada, chicos. Mira, obtuvimos ahí las llaves. Excelente. Con llaves lo logramos. Tengo que intentar conseguir quedarme con todas las A, chicos. Ya, por lo menos quedé aquí con cinco A. Así que eso es bueno. Voy a ahorrar mucho dinero. Ahora ahorramos bastante. Vamos a ver si puedo hacer otra mezcla nueva, chicos. Con la C, la D, la E. A ver, sacamos la M. Porque después de la E vendría la F. A, B, C, D, E, F. Pero la F, como es malvada, al parecer no la podemos obtener, chicos. Eso está muy extraño. Pero hemos obtenido la M, que es una muy poderosa también. Creo que es de las más poderosas porque tiene poderes. Me acuerdo del video de las letras. La M tenía mucho poder. Entonces vamos a ver, compañeros. Vamos allá. Pelea. A ver, la M es como de Superman, chicos. Vamos que se puede, por favor. La M debe ser lo mejor de lo mejor, chicos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No era lo mejor de lo mejor! ¡He muerto! ¡Uy, casi muero! ¡Gané! Nivel 7 completado, chicos. Pero eso estuvo casi. Porque realmente yo pensé, dije, estoy muerto. Pero la M, al parecer, sí me funcionó, ¿eh? Sí me ha funcionado. ¡Y atentos! ¡Vamos a abrir cofres! ¡Uy, 400 pesitos! ¡6,500! ¡Wow! ¡Hemos sacado un montón de dinero, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡17,000 ya tenemos! ¡Y aquí hay un montón de letras! Y atentos que el spin en dos minutos más lo podemos sacar, chicos. ¡Uy! La suerte está jugando a mi favor ahora mismo. Hay que agarrar todas las A que podamos. ¡Vámonos, menes! Saltamos. ¡Excelente! ¡Tenemos 9 A! Intentemos mantener las 9 A's. Y si no, de verdad, voy a perder mucho. Porque de verdad que estas A son las mejores, chicos. Por favor, salten todas, salten todas. ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Vamos a tener más! ¡Wow! ¡Uy! La CF. Voy a perder 3. Uy, ahora voy a perder 3 más. Bueno, ¡9! ¡Hemos quedado con 9! ¡Ahora sí, amigo! Y además tengo un montonazo de dinero. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿ok, chicos? Mira, vamos a mezclar. Tenemos la C, la D. Ok, ya no tengo mucho más que mezclar. Pero vamos a comprar más letras, ¿ok? Es que tengo 17.000 de dinero. Y además antes estuve a punto de morir. Entonces yo creo que ya necesito comprar personajes, ¿ok? Vamos a comprar las I, chicos, ¿ok? Voy a comprar muchas I. Y aquí lo que pueda con estas. Vale, no me queda más. Vamos a mezclar las A. Me van a dar una B. Uy, ya no puedo mezclar más, amigo. Pero bueno, la I, la G. Vamos. Uf, amigo. Estamos remalardos, ¿eh? Ya no puedo mezclar más, compañeros. Tenemos la C, la M, la D, la K, la J. De todo, pero no puedo mezclar ya. Creo que hice una muy mala estrategia, chicos. A ver si podemos continuar y podemos sobrevivir. Creo que vamos bien, ¿eh? Por ahora lo tenemos. Excelente, chicos. Sí, sí, sí. Al 100%. Nivel número 8, facilardo, ¿ok? Atentos que después voy a poder hacer el spin. No sé si todavía falta tiempo. Pero me gustaría hacerlo porque tal vez si saquemos mucho dinero, chicos. A ver el spin. En 20 segundos ya. A la siguiente vamos a poder hacer el spin. Ahora intentemos juntar A's. Ok, uy, no puede ser. Las Fs malardas, amigo. Mira, las perdí todas las A. Pero bueno, aquí... Uy, se cayó una A, chicos. Oh, no. Vale, sumamos 5. Excelente, chicos. Ya, vamos. Por ahora bien, pero cuidado con el TNT. ¡No! El TNT siempre explota. Bueno, ya no puedo mezclar... O sea, no podía meter más personajes porque ya estaba todo aquí. Bueno, no voy a comprar nada. Voy a ahorrar un poco de dinero. Tenemos la C. A ver si ahora puedo mezclar una letra nueva, por favor. La E. Ok, todavía no podemos sacar letras nuevas, chicos. Tengo puras letras diferentes. O tenemos el abecedario completo casi. Pero bueno, a la guerra. Y son solo dos. Versus dos personajes bien fácil, chicos. Le damos duro. ¡Vamos allá! ¡A la batalla! ¡Ganamos, chicos! Atentos ahora porque creo que ha llegado el momento. Tenemos el spin para poder darle y así ganar mucho más dinero. O quién sabe, también me dan cartas para poder... O sea, que serían como letras, ¿no? A ver qué me dan, chicos. ¡Vamos a darle al spin! ¡Pim, pam, pum! 2230 ya. ¿No está mal, chicos? ¿Algo es algo? Hubiese preferido las cinco cartas porque son como cinco letras que me hubiesen dado. Pero bueno, ahora reunamos todo lo que podamos. ¡Ay, no! Vale, mejor. Mejor porque había muchas A que no había agarrado. A ver, intentémoslo de nuevo. Por favor, chicos. Por favor. Que habían un montón de A. Aquí tengo que ir justo en medio, al parecer, para agarrarlas. ¡Uy, amigo! ¡No pude agarrarlas todas! Pero bueno, algo es algo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Casi pierdo uno, chicos! ¡Tengo nueve As! ¡Ay, voy a perder tres ahora! ¡Ay, no puede ser de verdad! Y ahora puedo sumar. Atentos. Voy a tener once ya. No está mal, ¿eh? Creo que once es lo máximo porque no tengo espacio aquí. No tenemos espacio de tantas letras que tengo. Claro, era lo máximo. Bueno, vamos a mezclar, compañeros. A ver, aquí por lo menos me han... ¡Ah, mira! Me dan gratis. Me han dado más letras. ¡Oh, my gosh! Vamos a sumar entonces. A ver, la C. Sumamos la C. Me dan una D. Y que ya no puedo más, amigo. La E la mezclamos. ¡La dos M! Atentos. Vamos a sacar una letra nueva. ¡La N, amigo! ¡Wow! La letra N es muy buena, muy poderosa, compañeros. Pues vamos allá. A ver, la N debe poder con cualquier letra. ¡Cracks! ¡Increíble! ¡Miren la N es la mejor letra del mundo! ¡Wow! ¡Bum! ¡Ganamos! Nivel número 10. Completa de hecho. ¡Vámonos, amigo! Y dos mil de dinero. Tenemos que ir ahorrando todavía, ¿eh? Puedo ahorrar yo creo que mucho. Necesito llaves también. ¡Ah, qué justo! Justo lo que quería. Llaves para los cofres porque de repente... ¡Catorce mil me han dado los cofres! ¡Cinco mil! ¡Dos mil! ¡Wow! Me han dado un montón de dinero, compitas. Ahora sí vamos a poder mezclar y hacer algo súper épico. ¡Y miren! ¡Ahora tengo 15 letras! ¡Wow! ¡Esto es lo máximo que hemos tenido, chicos! ¡No me lo puedo creer! Vamos. ¿Qué? ¡Las perdí todas! ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, amigo! Éramos tantas letras que ahora fallecí. Mira, vali queso. ¡Chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Eso no tiene sentido! A ver. Tenemos que... Sin movernos... Pero es que mira. Es que... ¿Cómo? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago aquí? Ya, sumé. Sumaron cinco. Perfecto. Es que antes había ahí restado. Y eso era muy complicado. Uy, ahora me van a restar de seguro, amigo. Menos cinco. Uy, sí. Me restaron menos cinco. ¡No puede ser! Me voy a quedar con cinco nomás. ¡No! Y van a explotar ahora todos. ¿Qué? ¡De nuevo! ¡No puede ser! El Dego está perdiendo en todo este nivel. ¡No me lo puedo pasar! ¡Deja tu like ahora y suscríbete! Porque mira. Ahora sí me lo voy a pasar al 100%, por favor. Ok. Uy, chicos. No puedo esquivar aquí los... Estos. Pero sí. 16. Estamos igual que antes, pero aquí no puedo fallecer. Aquí no podemos perder ninguna letra, chicos. Vámonos por este lado. Bueno, es que aquí sí vamos a perder. Perdimos. Pero bueno, tranquilos. A ver. Tranquilos porque lo difícil es aquí... Pasamos ya. Quedé con dos, por lo menos. Está difícil ahí pasar. Atentos, chicos. Vamos a comprar un montón de As. ¿Ok? Vamos a sumarlas todas, compañeros. Vamos allá, chicos. A ver qué vamos a hacer. Ahora vamos a hacer una letra nueva, ¿eh? Atentos que vamos a seguir. Y vamos a superar la N. Lo más probable. Bueno, no. Parece que no, ¿eh? Ok. No me alcanza nada. Compañeros, esto está difícil. Cada vez más difícil. Creo que se puede ganar con la N, compañeros. Debí haber dejado a los arqueros más atrás. Pero aún así, ganamos. Miren. ¡Pum! Pa' tu casa. Nivel 11 con Pre-Tation. Nivel 11. Nivel 12 ya. Ah, que ya pasamos el nivel 12. Wow. A ver, chicos. Ahora estoy viendo muchas A que están aquí enfrente. Y no las quiero perder. Pero de verdad que es muy difícil, ¿eh? Agarrarlas ya. Mira, pude agarrar bastantes. Pero luego se me esparcen tanto que es difícil controlarlas, chicos. Pero mira, ahora vamos bien. Por ahora vamos bien. Excelente, excelente, ¿eh? Todo bien poder. Pero aquí me voy a perder todas. Aquí las A, mira. ¿Qué ha pasado? Bueno, quedé con 5. Oh, debo re malardo. Pero a ver. Si podemos mezclar aquí. Tenemos una C, chicos. Y bueno, ya no puedo mezclar nada. Tenemos la A, la B, la C, la D. La K, la I, la N. Uy, tenemos casi todas las C, pero me falta la Z, amigo. Yo quiero conseguir la Z. Pero bueno. Vamos a sacar una A. Ah, porque creo que ahora sí puedo mezclar la C, la D. Y atentos, tengo una E. Que es muy buena la E. Me va a dejar a los arqueros atrás. Bueno, aquí tengo otro arquero también. Y vamos a ir a la guerra, ¿ok? Porque creo que esa es la estrategia correcta. Miren, lo tenemos muy bien así. Bien, lo montamos perfecto, chicos. La E. Uf, cuidado que va a morir la E. Pero ahora guerra de arqueros. Atentos, que nos vamos contra la L. Yo no tengo la L, amigo. No la he conseguido. ¡Pim, pam, pum! A ver, chicos. Yo creo que a la siguiente vamos a sacar una letra nueva. ¿Sí? Vamos allá. A ver, aquí voy a estar agarrando. Ay, no, amigo. ¿Qué? Ay, chicos. Agarramos todo. No. Uy. Ah, quedé con siete A's. Bueno, bueno, bueno. No está mal, no está mal. Atentos. Aquí podemos conseguir una llave. Muy importante conseguir llaves. Ujales al amigo. ¡Córrele! ¡Uy! ¡No! Perdí un montón de letras A, chicos. Me quedé con tres nada más. Pero bueno, igualmente iba a perderlas. De seguro, ¿eh? A ver, no sé si podré ganar, chicos. Y ahora yo creo que se me va a complicar, ¿eh? No pude comprar muchas letras porque de verdad está difícil. Pero atentos, creo que sí se puede. Tengo buenos arqueros por ahora, aunque me faltaría más. Necesito más. Mira, mira, mira. Ahora justo que pedía más. Ay, me dan poco, chicos. No me dieron nada de dinero. Ocho mil, ya. Algo es algo. Bueno, con esto voy a poder comprar algunas letras. Tengo 16 mil. Y así sacar una nueva, ¿ok? Y además el spin todavía no me lo dan. Bueno, en un minutito más me lo dan, chicos. ¡Vamos allá! Nivel concentrado al máximo. 100% nivel 14. Vamos a dos. Cinco letras A. Ahora vamos a sumar. Cuidado que me van a disparar, chicos. Que me disparan. Estas cosas disparan. Vale, nos vamos a tener que ir. Ay, no. Por arriba, amigo. Vale, pasamos bien, ¿eh? Once letras. Uy, ¿pero qué es esto, chicos? No me lo creo. No me lo creo. Mira. ¡Ay! Pero siempre explota eso. ¡Qué asco, chicos! A ver, atentos. Vamos a comprar lo máximo que podamos de letras. Porque ahora sí voy a intentar sumar. A ver, vamos. Tenemos una C, la D. Ay, no hago la D, pero no aparece ninguna otra letra. Pues vamos allá. Chicos, por favor, ganemos. Tenemos que tener el poder máximo, compañeros. Allá vamos. Ah, la G de gato, amigos, sirve de arquero, ¿ok? Y está la P. Enfrente a la P, chicos. Atentos, nuevo spin. Bim, 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 bim. ¡Bum, bum! Vámonos. 500 pesitos. ¡Uf! No he sacado nada de dinero, chicos. ¡Qué tristeza! ¡Uf! ¡Aquí aquí me dan 300, loco! ¡Ay, no me van a arrestar! Pero ahora sumamos 7. ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Excelente! Y ahora me van a quitar 6. Me quedo con 10. Pero ahora me quedo con 7. Me quedo con una llave. ¡Uy! Pero no me van a caber aquí los 7. Sí. ¡Ay, sí caben, sí caben! Pero ¿cómo le hacemos entonces ahora? Porque... Ok, vamos a sumar estos. Atentos porque tal vez ahora sí pueda mezclar algo, chicos. Vamos a mezclar la B, la otra B, la C. Las 2D me dan una E. La M. Perfecto. Me faltarían 2M para mezclarlas, chicos. Ok. Me enfrento a 3M y a 2Ps. Uy, esto está difícil. No sé cómo le voy a hacer, chicos. Pero a ver, voy a intentar sacar por lo menos estas. Que las Gs me van a servir y hacer 2Js. Voy a hacer una K, chicos. Y atentos, ¿qué voy a sacar? ¡Una nueva letra! ¡La L! ¡Excelente, amigo! ¡Perfecto! Y ahora sí sacamos una nueva letra. Y vamos allá a la guerra. Uy, está complicado, chicos. La M contra la N. Bueno, la N es más poderosa en teoría. Así que vamos bien. Pero la P... Uy, la letra P es más poderosa. ¡Ay, estoy muerto, chicos! ¡No! ¡Primera vez que he muerto! ¡Qué tristeza! Miren cómo estamos ahí en el piso, chicos. Y ahora encima no me dan nada de dinero. Si le doy a ver anuncios, tampoco. O sea, no me dan nada. Por lo menos como para poder ganar más y algo. Pero... ¿Y el spin tampoco? Amigo, parece que voy a fallecer. A ver, lo voy a intentar otra vez, pero no sé. O sea... Uy, amigo, ¿cómo le voy a hacer, chicos? Está medio imposible. Bueno, medio está muy imposible. No sé cómo quieren que ganemos. Tengo 10 nada más. Uy, chicos, perdimos. Pero a ver, creo que quedamos con lo mismo de antes. ¡Ah, excelente! Y así vamos a poder mejorar, por lo menos. Quedamos con lo mismo de antes. La C, la D. Excelente. Bueno, por lo menos ahora tengo una letra más. A ver si con esta letra puedo hacer algo, chicos. Pero no, lo veo difícil, ¿eh? Ujales, ujales, ujales. ¡Vámonos, vámonos! ¡Me quedó la N! ¡Namás vive! ¡Va a morir igual! ¡No, chicos! ¡No! Vale, ¿qué es eso? Pero bueno, lo intentamos, compitas. Estamos ahí al borde. O sea, ni siquiera puedo comprar nada. Pero hemos llegado al máximo. Quiero que dejes tu like y te suscribas para poder llegar a la letra Z y todas las demás. Y poder ganar el juego. Mira, ya no sé qué estoy diciendo. Por perder, ya me pongo nervioso. Pero bueno, amigo, deja tu like y nos vemos en el próximo video. Mira, Bumi, ven. Creo que ya llegamos al final del video. Igualmente, por ahí alcanzo a ver otro más. Si quieres, puedes darle click y podemos ver ese video. O también ahí hay un planeta. En ese planeta creo que te puedes suscribir al canal de Dego. Y puedes ser un Bumi como nosotros. Así que puedes ver el video o suscribirte al canal. ¡Gracias!